Buen día, soy el doctor Luis Alberto Guerra Cepeda. El día de hoy les quiero comentar un poco sobre la próstata y me quiero hacer ahí un énfasis en lo que es el crecimiento prostático o también llamado hiperplasia prostática benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que es un crecimiento pues normal que a todos los hombres nos va a llegar a suceder. ¿A qué edad empieza a crecer la próstata o a qué edad debemos de realizar nuestros chequeos? Esta pregunta pues es muy importante. Se dice que los chequeos de rutina deben de empezar a partir de los 45 años. ¿Cómo se hacen estos chequeos de rutina? Ultrasonido a nivel del abdomen donde se observa la vejiga y la próstata. Y un estudio fundamental, el antígeno prostático, el cual se realiza en sangre. Con estos dos estudios podemos valorar perfectamente la próstata sin llegar a la necesidad de otras cosas. Si en algún momento se llega a detectar algo, ya se solicitará algún otro estudio, pero estos serían los iniciales. Bueno, el crecimiento de la próstata, ¿qué comienza a sentir el paciente? Imposibilidad para orinar adecuadamente. Se queda con ganas de seguir orinando. Puede haber un pequeño goteo al término de la orina. O bien, por las noches estarse levantando cuatro o cinco ocasiones. Esto sería lo más importante. Y bueno, algo que también llegan a producir. Como no están vaciando adecuadamente la orina, se queda una orina residual, estancada. Y esta puede llegar a producir infecciones de vías urinarias. Normalmente existen dos tratamientos. Uno, el tratamiento médico, que hasta cierto punto es muy bueno, pero cuando no está funcionando adecuadamente, se tiene que realizar una operación. ¿Qué pasa con esta operación? Me llegan a preguntar mucho. Oye, ¿causa disfunción eréctil? Para nada. No causa disfunción eréctil, ya que es un procedimiento totalmente endoscópico por el conducto donde viaja la orina. Por ahí trabajamos. Rebajamos la próstata, la hacemos más pequeña y listo y se acaba. El paciente no requiere sonda. Se va al siguiente día día de alta. Y básicamente es para que él pueda orinar perfectamente y nada de esto que les comentaba se esté presentando. Estas complicaciones o síntomas. Si les gustó mi video, los invito a que me den like, se suscriban al video y seguirme en mis redes sociales. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias. 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 Gracias.